hola mamá dios te bendiga estamos bien contentos de aquí este queremos darte una sorpresa nos contamos sabemos que por esta situación pues no podemos llevarte la serenata pero que la vamos a llevar virtualmente esta canción es compuesta por ambos músicos para tiempo siempre con dulces palabras llenaste mi corazón cuando pensaba que no podía tu mano me alzó hacia ahí en tu vientre fui formado contigo yo aprendí a hablar fueron mis primeros pasos te dije mamá y aunque no fue fácil de caminar y aunque la vida te trató mal siempre tuviste una sonrisa en nuestro mirar hoy quiero traerte un presente quiero que sepas lo mucho que te amo yo le doy gracias a dios porque fuiste mi madre porque te di yo para mí gracias por tus buenos consejos gracias por siempre creer en mí gracias por ser mi mano pero uno por siempre estar ahí para mí como no amarte tanto como no aprender de ti la vida me dio un regalo tenerte aquí para mí fui el primero de tus hijos no me dejas de rendir si conozco la esperanza mamita es por mí y aunque las cosas se pongan mal y aunque mañana la vida se va tu devoción hacia dios me hace alegrar hoy quiero decirte te amo porque luchaste tú por mí en tus oraciones siempre estuve no me soltaste a mí gracias por acercarme a dios gracias por tanta ilusión gracias por ser mi pal número uno por siempre estar ahí para mí mamá hoy quiero traerte un presente que sepa lo mucho que te amo yo le doy gracias a dios porque fuiste mi madre porque te eligió para mí gracias por tus buenos consejos gracias por siempre creer en mí gracias por ser mi pal número uno por siempre estar ahí para mí te amamos te amamos Mavi te amamos mucho gracias gracias por todo lo que haces te amo